Vamos estrenando la vieja ruta 39 Ahora después de 45 años no me hacen falta la ruta esta Vamos estrenando piso Ruta 39 Cheñá el público A veces pienso Que ya no me hace desinfectar Y digo En la calle te buscaré En la calle te encontraré No, 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 no A veces me imagino Tu cara en la multitud